Gracias, Irasema. Pues quiero comentarles que con su nueva campaña, Mamá va primero, el gallo Macayo quiere darle el lugar que se merecen todas las mujeres que por su fuerza y valentía han demostrado el verdadero significado de ser mamá. Es por eso que yo me cambio mi nombre ahorita a Valeria Hurtado, porque mamá va siempre primero.